Buenas tardes, bienvenidos a la Agenda Cultural, la Secretaría de Cultura Ciudadana en el marco del programa de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo de la cantidad de Medellín, hoy en el concurso de artes plásticas y artesanías de la Comuna 3 Manrique, un evento entonces que hace parte de esa Agenda Cultural y que fue realizada gracias a los habitantes de este maravilloso territorio de la ciudad de Medellín. Quiero contarles que en el marco del concurso, pues todos ustedes ya son ganadores por estar aquí, por venir a exponernos y a mostrarnos ese talento que han cojado durante varios años y que hoy nos estamos alejando nosotros aquí, conociéndolo. En el marco del concurso, gracias a un concurso, debe tener unos ganadores, se van a premiar el primero, el segundo y el quince lugar en cada una de las categorías. Esas categorías son artes plásticas y artesanías. Entonces, para el primer puesto tenemos un premio de un millón doscientos mil pesos, para el segundo puesto setecientos mil pesos y para el tercer puesto quinientos mil pesos. Pero además, a los que están aquí y que no han logrado entrar, como les digo así, en este ranking van a recibir un estímulo de doscientos mil pesos. Por eso decíamos entonces, que todos son ganadores, todos los que vinieron a apostarnos, ese maravilloso talento que tienen, también son ganadores de participar aquí. Recuerden entonces que este evento, realizado con recursos del programa de planeación del desarrollo de los tres presupuestos participativos de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Argentina de Medellín. Los jurados, los juradores que van a estar entonces recorriendo cada uno de los stands, donde ustedes están proyectando cada una de sus hojas, entonces conocemos así a los ganadores, a esos que entran en el ranking de este maravilloso concurso de artes plásticas y artesanías de la Comuna 3, Manus. Mientras los juradores van pasando y vamos conociendo también esas bellezas de nuestros colegas, vamos a ir disfrutando también entonces de unas armonías musicales para hacer un relajero y recuerden tratar de mantener el distanciamiento social y el uso obligatorio de papagoras. Música 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 Recordemos que este encuentro ciudadano es realizado con dineros públicos priorizados por los habitantes de la Comuna 3 Manrique a través del programa de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín Nos mueve la cultura Le recordamos a las personas que nos están acompañando en este lugar que es muy importante que nos cuidemos manteniendo los protocolos de bioseguridad, usando el tapabocas de forma correcta y durante todo el tiempo que estemos aquí, como es la forma correcta de usar el tapabocas, pues nos debe tapar la nariz, la boca y el mentón y además también tratemos de mantener el distanciamiento social. En contados minutos, los jurados ya van a empezar a hacer el recorrido evaluativo en el marco del concurso de artes plásticas y artesanías de la Comuna Tres Manrique, yo les voy a contar quiénes son esos jurados. María Elena Hurtado es artesana y artista plástica con 50 años de experiencia, tiene una experiencia también en bordados de tradición familiar y es maestra parchea. Ruth Moral de Palencia, artesana desde que tiene uso de razón, participó en su primer concurso a los 9 años de edad, allí obtuvo el segundo lugar. Y tenemos también a Alejandro Salazar González, maestro de arte de la Universidad de Antioquia, dibujante, pintor, fotógrafo, performance, especialista en grabar. Álvaro Botero, artista visual de la Universidad de Antioquia, investigador de un grupo de estudios de la misma universidad y es educador popular. Tenemos también a Dayana Ochoa, ella es formadora y tallerista en diferentes procesos artísticos enfocados en las artes plásticas y técnicas ecológicas. Además es egresada del arte de Borajarán. Y finalmente, Carolina Perrío, educadora egresada de artes plásticas de la Universidad de Antioquia, ha trabajado en arte, juego y espacio de ser maestra desde la primera infancia. Ellos son entonces los encargados de evaluar y de ranquear estos maravillosos elementos artísticos que nos traen hoy en el marco del concurso de artes plásticas y artes anales de la Comuna 3, Manrique. ¡Bravo! 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 Y mientras los jurados inician con su tarea, ustedes ahí a la expectativa, con mucha ansiedad, por conocer también quienes son los rangeados en el concurso de artes plásticas y artes anales, vamos a seguir disfrutando de esta presentación de Julián Pérez, un saxomonista de la Ciudad de Medellín, y que le pone un poco de sabor y un toquecito alegre a este concurso de artes plásticas y artes anales de la Comuna 3, Manrique. ¡Bravo! 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 Estamos haciendo registro fotográfico y audiovisual. Este material hará parte del archivo oficial del evento y es propiedad intelectual del programa de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo de la Secretaría de Cultura y de la Alcaldía de Medellín, por lo que podrá ser utilizado en las piezas físicas o digitales en algún otro momento. Si no desea ser registrado, comunícalo al equipo de producción o de comunicaciones. Muchas gracias. Juntos estamos escribiendo una historia diferente. Todo va a estar bien y en nuestra cotidianeidad como ciudadanos aplicaremos con más potencia valores como la responsabilidad, responsabilidad, autocuidado y autorregulación, porque nos mueve la cultura. Vamos a hacer un pequeño recorrido por este espacio y queremos conocer la obra Lámparas y Materos de Blanca Livia Suárez. Doña Blanca, buenas tardes. Gracias por animarse a participar en este concurso. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y gracias por atendernos en expresar nuestro arte, nuestras artesanías. Muchas gracias por este espacio. Bueno, doña Lidia, cuéntenos su arte. Pero esto me ha gustado porque se deja manipular. Es un material que lo puedo aclarar, le puedo dar la horma o lo puedo poner en cuadrados. Y esto me permite crear lámparas, materas, relojes. Ya es lo que en mi creatividad ya va a poder resultar. Felicitaciones, pues porque en sus manos se convierte en una herramienta para moldear un tubo que utilizamos generalmente para el aproducto y los arreglos de la casa. Felicitaciones. Muchas gracias. Continuamos por el recorrido y venimos por aquí, donde es Sara Marron. Sara, buenas tardes. Gracias por participar con tu obra Iluminate. Aquí contándote que se trata de esta obra. Claro que sí. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Sara Marron y mi obra se llama Iluminate. Está enfocada principalmente en botellas recicladas, son ecológicas, sobre todo por la regularización porque son botellas de vino. Una instalación es inalámbrica, no requiere conexión, pues a la luz. Y la técnica es pintura de ventrán y pasta remontada. También se puede decorar con stickers, algunas frases, piedras de colores. Está enfocada en dos modalidades. Una es la parte ambiental, que es lo ecológico, por las botellas que no son utilizadas. Y la otra es la parte psicológica, sobre todo por el que lleva a la oscuridad, que se reconoció pues como la ventofobia. Finalmente, me causa curiosidad que como es inalámbrica, pues si de pronto se descarga o cómo hacemos para que nunca se apague. Claro que sí. La instalación funciona con vías de reloj, entonces se puede recargar. Bueno, muchas gracias Sara. Continuamos con Elvia Ruth, Piedadita y su obra, Paisaje. Elvia, bienvenida y gracias por acompañarnos contándome de qué se trata tu obra. Bueno, estos son bolsades en Chacirolo. A ver, se colocan pues más que todo en alambre de cobre, que es lo más cariño que hay. Estos llevan colmón, estas piedras están pegando colmón. Estos son con piedras, estas de amantistas. Bueno, pues yo lo reutilizo mucho, todavía lo utilizo mucho, plástico, cosas así en la casa. Cuando estoy un poco estresada, como me hiciste, estreso con todo esto. Bueno, ¿y hace cuánto usted aplica satélite? ¿De cuánto se aprende a hacer esto? No, porque yo creo que no va a morir con la suya. Porque hace muchos años no me estoy conmigo. Doña Elvia, muchas gracias. Seguimos con el camino a la esperanza. Bienvenida, cuéntanos de qué se trata, su obra artística. Buenas tardes, mi nombre es Sara García. Bueno, es un bonsai de Rosalentro, es una técnica con material que es reciclable y con la masa que se puede comprar o se puede realizar. Artesana, hace por ahí 18 años me encanta, soy de la secretarum de la edad y con el formación. Bueno, entonces esa experiencia ya es mayor de edad, 18 años usted practicando la técnica del post en la micrófono y él nos trae entonces la obra Álvaro de Bonsai. Muchas gracias por estar aquí a tener el llamado de este concurso. Continuamos por aquí recorriendo la auditoria de la exposición educativa, Manuela Beltrán. Y estamos con Irma Marín. Irma, buenas tardes. Cuéntenos su obra. Gracias. 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 Muchas gracias Irma. Bien bonito está esa. Bueno, es como un denominador, el tema del cuidado con el ambiente y se funciona ahí con el arte y la cultura para hacer maravillosas creaciones. Estamos por aquí con María Viviana Correa y su obra Mariposa de Colores. Contanos cómo hiciste esto que es natural. Bienvenidos, buenas tardes. Bien. Mira, esto es el llamado del arte de retrasa. Es el mismo arte de retrasa. Más que uno de los que tiene la revista, la abuela. Consiste en comer cada pedacito y darle un ahorro a incluir que nosotros les hicimos con la rosa de mariposa y por qué placerse, se los informan y ya le dice su trabajo. ¿Cuántas semanas va haciendo un periodo de sus impactos? Bueno, y por qué mariposas y no flores o otra cosa, ¿qué significado tiene para ti las mariposas? Sí, para ti las mariposas. Y porque es multicolor, puede ser que me parezca que seguimos con la cámara, en la cámara y colorida. Bueno, ahí tenemos también entonces el tema de sí, que hace presencia en este concurso de artes y artesanías. Llegamos por aquí a la obra formas con liquidorina colorada. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Contarles de qué se trata tu obra, porque por aquí hay unos gatitos. Este es el proceso. Ah, bueno. Cuéntame a las entidades, ¿cómo es el proceso? Bueno, ustedes pueden ver, digamos, el tema son borros y los borrosistas son los barros. Aquí tienes que ver el proceso. ¿Qué materiales se utilizan? Reciclables, digamos que basura, ¿no? ¿Cierto? Botellas de vidrio, cartón de huevo, cartón normal, periódico, papel higiénico, y masilla hecha artesanalmente o masilla pintada. Y obviamente, pues, el material adicional, la pintura. Pero, pintura, a mi mariposa, me lo digo bien. Bueno, ¿y cuánto se demora uno? Pues, lo que yo creo que es el papel hay que, bueno, llevarlo. Que, a ver, pues, yo he escuchado, tengo programas que hoy en realidad soy negada para ver ese tema. Pero he visto que, ah, que entonces hay que ponerle un papel, no sé cuantos días, bueno, ¿cómo funciona eso? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo hacemos un cartito como ese? Eso depende de la persona y de cómo trabaja el material. Si lo va a hacer con material remojado, ¿cierto? O si lo va a hacer en serio simplemente con pelante, se pega el lenguaje. Entonces, por ejemplo, se pega el lenguaje. Debo que hay clases con cascara de huevo, con papel higiénico, algunos son con papel hígiénico solamente, y encima tienen la masilla y se hace el acabado con la pintura. Bueno, y mucha paciencia también en este tema a la hora de que uno descargue al tema manual, ¿no? Mucha pasión, mucha pasión por el tema artesanal, porque la idea es también descargar ese amor y esa sensación de cuidar, y tener un lugar para el de atrás. Muchas gracias, Lorena, por contarnos también entonces cómo se hacen estos hermosos gatitos. Estamos por aquí. Interesante. Bueno, esta obra está pensada como los humanos del futuro, que según ya en mis casos, como Andrélez, es una marioneta, son marionetas, están hechas en papel periódico, papel admirable y cita de papel. Y, pues, así me imagino yo, como van a ser los humanos del futuro ya modificados, y obviamente, pues, con capacidad de empleo también, y lo que tiene que ver es como la verdad, que en el habitar este planeta. Entonces, estos son humanoides del futuro. Bueno, ¿y cuánto atrevorarse haciendo cada uno de esos humanoides que hoy están aquí expuestos en el concurso de la artesanía de la comunidad? Bueno, realmente, pues, se duraba, digamos, en horas, me podría tardar por ahí unas 24 horas, pero yo les saco, pues, subando la energía. Yo realmente me dedico a la música, pero esta es como también mi pasión, también, hacer cosas, pues, que tienen que ver con el arte, dibujar, y entonces, pues, un día me sufrí hacer estas marionetas, y tranquilas, tempónicas, se deben, pues, sí, como dos días en el proceso, por lo menos, diría que cinco días, pero sacándole horas en el día, y cuatro horas por día, o algo así. Bueno, ojalá eso, si me amantes, o sea, no es un sueño, porque si no me quedo con una paioneta. Continuamos recorriendo, y estamos en la obra rostro de Jesús, con Alexander, Diana. Alexander, buenas tardes, gracias por participar, pues, dándole que se trata tu vida. Gracias a todos. Por aquí, para no taparle esa marioneta, y usted debería hacer de forma muy bonita. Bueno, gracias a todos, 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 a todos. Señor, gracias a todos. Y yo, gracias a todos. aquí les pongo, a todos. ¿Eso es la primera idea, y eso es la primera idea. Hace la primera obra, para aproximadamente un mes, a tres, todos los días, seguimos, 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 con pacientes a distancia, muchos me preguntan las clases no nos vendiste ¿cómo fue? yo creo que esto es lo más bonito y es que no hay no hay nada que decir son las ganas que no le ponen las cosas sino que le van a hacer posible todo lo que se propone entonces pues más o menos tres años en los que estoy ensayando comprando material de toda forma pues muchas cosas mucho tiempo pero no hay que ser de todos sí, también le pregunto pues la ignorancia es el que está prohibida usted con qué pegó empezando técnicamente ¿cómo se llama? para una de las que pica suave en el ciclo con la segunda mano al cuadro esto es lo que es varios es una situación difícil sobre los hijos porque si le van a entregar los niños es demasiado porque estamos con ellos y entonces está la invitación para la mano que está dispuesta inclusive igualmente por eso es un trabajo de mucha paciencia el pueblo es totalmente negro porque la vida es la mano que está y está la mano que está y nosotros me voy a preguntar por qué por qué hiciste esta obra en gotas en un momento yo tengo de empezar hasta los de 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 también. Y creo que si no se tendrá para decir que en los 100% es el único espacio cuando se lo hace la compadre de nuestra sobre el 60 es que no se fecha en su opinión actual. Muy bien, Sebastián. Muy bonita tu obra y mucha paciencia. Una de las características de las que carezco, pero felicitaciones que es ahora. Yo creo que nos vamos a ir hacia allá porque nuestros jugados están jugando con su tarea para podernos ahorita contar quiénes son las personas ubicadas en el primer, segundo y tercer lugar. Vámonos entonces con Jamel David Púlveda. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, por aquí conociendo las maravillosas creaciones de los habitantes del barrio Manrique. Bueno, contanos de qué se trata tu obra. Bueno, mi obra se trata de que yo creo que me la de que es algo de un viola que no tiene límites y como expresionismo, como de comunicación, es una herramienta vital. ¿Cierto? Entonces, hay veces para inspirarte para tener algo, no tiene que estar en tu propio país, sino que puede estar en otro país. También puede ser otro artista que te inspire a pegar. Entonces, este artista me gusta mucho que transmite lo melancolino. Para mí la melancolía es algo muy bien. Entonces, cuando los niños son fotos siniestras, también, que ya tengo inspiración. Ya tengo un uso. Entonces, lo que hice fue empezar a ilustrar, a partir de las líneas, los puntos, porque, por ejemplo, es el mundilismo. Normalmente no soy paciente, y esto nos lleva a tener una paciencia increíble que tocaba. Entonces, eso es un proceso muy bello. Y con eso, lo que quise hacer fue resaltar esto. Como resaltar que el arte no tiene barreras, que no tiene límites, que cualquier cosa, mala, inspiración, persona, te puede inspirar a crear. Entonces, es muy bello cuando tú creas algo y sorprendes a otra persona en otro país, que también tuvo tu papel de artista, haciendo una plataforma de arte, y que tú le entregues esto. Tú le estás como diciendo, continúe con lo que está haciendo. Debe con todo lo que en realidad la está haciendo muy bien. Entonces, esto es como también decirle a él, como darle más inspiración en su vida, darle más inspiración para que se quede creando más cosas, a través del arte que se tiene y a través del arte. Bueno, entonces, ¿quién es Art Toon King? O el Rey Arturo. Art Toon King es un personaje que fuese en la Ciudad de México. Es un personaje para el país de México. Y lo conocí por Instagram y me di cuenta que él cantaba también esto de la verdad de su vida, y lo cantaba todos los reyes. Pero fue donde nació Art Toon King, un personaje que está en otro país, claro que también es artista, que como nosotros le decimos así, romper con sus barreras, y ese ideológico puede estar en cualquier parte. El arte puede estar en cualquier parte y un artista puede inspirar a otro para que continúe haciendo arte. Bueno, ¿dónde estará el dueño de esta? ¿El señor? ¿Nos inventó que no? Ya, me tengo el turno. Vengo a chismosear aquí, y a que me cuente de qué se trata su boca, cómo la hizo, todas esas cosas, como una buena chismosa. Bueno, desde hace mucho tiempo cuando enviamos la cromática, el color, la expresión, o sea, que hay una línea ahora que se está viendo su cuenta con lo mismo, lo que proyecta. Entonces, a mí, en este estilo de la pintura, no es que me hagan mucho color clasico. Sí, me encanta más lo espontáneo. Sí, me encanta mucho la línea cubista. Entonces, por eso me encanta esta línea de pintura y crecer un poder como que hay unos agresivos en el momento vivo y alternativo. Entonces, llevo muchos años en el momento de estar en el otro día en medio de todo esto. Bueno, ¿y cuánto se demoró? Haciendo ese cuadro, que parece, pues, yo lo veo, pues, como de defensorista, pues, con tu corona de espina. ¿Cierto? ¿O estoy perdida? No, por lo menos, yo creo que es bastante, sí, pero ya no vas, llevamos más contemporáneo. Entramos en una era de color. Sí. Más o menos, esta obra se puede llevar entre por Mateo y diseñándolo, por ahí. Por ahí no es que se diga eso. Sí. Porque, o sea, después que uno, que uno, que uno, que uno, que uno, con un detalle, es que tal vez uno no lo ha visto. Entonces, ahí es donde se va probando la obra y va cambiando con una expresión más, más llamativa. Claro, lo mismo pasa cuando uno escribe, uno deja, como descansar la cabeza y pone otro a que le vea el escrito, a ver, eso sí se entiende, ¿cierto? Vamos, entonces, con, eh, la obra Vigo de Luz, de María Camila Zapata. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, contanos, la obra Vigo de Luz, ¿de qué se trata? Eh, bueno, la obra Vigo de Luz, hace el pseudónimo, de la obra Vigo de Luz, la obra Vigo de Luz, la obra Vigo de Luz, eh, recientemente, es una compañera, también, de la primera, en la historia. Bueno, ¿cuánto se demoró usted haciendo esa obra? Quince días, pero hay que tener en cuenta que no se demora mucho, entonces, esta vez, se cubran, se aceleran, se acaban, la obra Vigo de Luz. Bueno, muchas gracias, María Camila, en realidad, nos devolvemos allí, porque cuando pasamos por allá, no estaba la artista, y allí que estaba, igual, llegamos, ¿dónde? Perdón, ¿dónde? Tanguito, muy característico de aquí, de la comuna 3, Manrique, y estamos con, con, ¿cómo se llama nuestra artista? Schumel Rendón Acosta. ¿Cómo estás? Bueno, mucho gusto, mi nombre es Schumel Rendón, enamorada del arte, más que todo, como sobre la pintura. Eh, bueno, me quise, pues quise representar, y quise enfocarme, como en el lado de, de Carlos Gartel, ya que, como comuna, Carlos es muy importante, y quería, como, estar en, en enfoque, porque, incluso, muchas veces, he estado pensando, eh, pues, sobre mi casa, y pensando, como en el arte, que quería representar, estaba como viendo, que nosotros, como, como comuna, a veces, no vemos como lo importante, el más allá, de lo que realmente, importa. Por ejemplo, nosotros, este tipo de, de personajes, como la estatua de Gardel, y yo que tengo, como la oportunidad, de estar, de vivir muchos años, prácticamente, todos mis 27 años, cerca de Gardel, de la estatua, y muchas veces, he visto que nosotros, como comuna, decimos, eh, ah, vamos a, a pedir una comida en rapi, o, ah, vamos a, a conocer un amigo, y muchas veces decimos, ah, yo vivo en la estatua de Gardel, pero no nos enfocamos en si, ¿quién es Gardel? Entonces, quise como representar hoy, esta obra, y, como que conozcan un poquito, sobre, que es muy importante, como, por ejemplo, muchas veces, nosotros solo vemos, que Gardel es un cantante, y no solo, es así, Gardel, eh, en toda su, época de crecimiento, porque sabemos que él es un grande, Gardel, no solo es, un, un cantante, eh, compuso más de 800 canciones, él también fue actor, porque él también, pues, él era muy ganado, y él participó en 11 películas, eh, sabemos que, lastimosamente, eh, murió aquí, en la Dona Llarrera, en un asciente de, aéreo, entonces, es muy triste, pero, pues sí, en base a todo, quise representar a este gran personaje, que nos representa a todos como comunidad. Muchas gracias, Arte, también para contextualizar a la comunidad, para que sepan, eh, de esos personajes importantes que, eh, están por ahí presentes, en nuestros barrios. Estamos con, eh, Andrés Durano, eh, bueno, felicitaciones, por animarse a participar, en este concurso, por ir a los, tu obra, que se ve muy natural, muy verde, ¿de qué se trata? Eh, bueno, eh, muy tarde, para todos y todas, pues, en este caso, eh, mi obra, o, nuestra obra, porque realmente es, una obra de varios, eh, va enfocada, sobre el tema, de la regionalización, de poder utilizar, tanto el PE, eh, utilizar, todo lo que, para muchos, por ejemplo, en casa, no es curio. Nosotros lo que hacemos es, poder, motivar el incendio, para que la gente vea, que, que, realmente, todo, todo es útil, y se puede aprovechar, de otras maneras. Entonces, también, eh, estamos caminando, la gran importancia, eh, de llegar, para la tierra, para recuperar, estos conocimientos, eh, tradicionales, ancestrales, que vive con nosotros, y de alguna manera, entonces, mostrar que, en la medicina, en la medicina, en el alimento, se puede, se puede, cultivar, en este caso, en estos residuos, pero que lo podemos cultivar, en cualquier espacio, que, 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 veamos, que es, que es, como leerlo, leerlo, y darnos cuenta, de que ahí funciona. Bueno, también, 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 quería pensar un poco, sobre la importancia, más que la optimización, también, la importancia, de nuevo, generar la medicina, a nuestro alcance, a la mano, porque, creemos que los alimentos, que la medicina, todo viene de la farmacia, o del supermercado, y no es así, y nacen estos tiempos, de crisis, y de, y de todo esto, que está cumpliendo, con el más allá, nuestro, nuestro territorio nacional, donde vemos, que se escasea, el alimento, por, por toda patria, porque, realmente, vemos, lo importante, es el campo, para la vida, lo importante, es el campesino, lo importante, es poder, darles, a ellos, esa, 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 esa importancia, que se merece, entonces, eso, también, eso, es un campo, también, para ellos, para nuestras personas, que nos animan, y, bueno, eso, es una propuesta, ese libro, y, a poco, para la soberanía, aprovechar, todo lo que, lo que queríamos, como es, así es, entonces, también, me abocaba, la naturaleza, arte, cultura, y naturaleza, muy de la mano, aquí, en este concurso, vamos, a la obra, de la paella, porque, es una vez, muy, muy de la cocina, muy de nosotros, pues, cuéntame, ¿qué es, rapaz, por él, por ahí, eso? y, se levanta de los días oscita para ir a un día y ahí vamos mirando a mi doctor a las cositas de la doctora de verso vamos a meter en la cámara de la noche a mi casa de la noche de la noche y a todos los otros y abogados todos los otros me he intentado el estilo de que está ahí bueno, nosotros vamos y a la noche y a la noche Gracias. 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 Muchas gracias. Oscar. Buenas tardes. Gracias. 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 de estos colores, me animo mucho de aquí, de todo el proceso hidrativo. Sí, creo que es como una búsqueda que llevo ya hace varios años y volví a un punto donde realmente quiero estar en la física central. Bueno, vamos a ser agradecidos a Óscar, vamos a otra vez y por aquí está Alejandro Díaz o María Eliana con Pablo, por aquí está Alejandro. Contaros qué es lo de todo que a veces se da mucho. Este es mi hogar y este día, aunque no sea una versión en Nueva York, yo puedo decir muchas cosas. Sí. Muchas gracias Alejandro, vamos a decir Maribel 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 Maribel